Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico y a continuación hablaremos de una de las tendencias políticas que siguen más vigentes que nunca, muy a pesar de las atrocidades que comentaremos a continuación. Hoy hace 100 años triunfó la revolución bolchevique, el imperio ruso se volvió comunista, se ejecutó a toda la familia zarista y a lo largo del siglo docenas de países tan diversos como China, Corea del Norte, Albania y Cuba iniciaron experimentos socialistas de los que ahora quedan muy pocos. El fracaso del comunismo es explicable y bien conocido, la planificación central no ha funcionado en ningún país en que se ha implementado, más difícil de entender es la enorme atracción que tuvo el comunismo por larguísimo tiempo, incluso durante décadas de evidente declive. Es todavía menos entendible que siga gozando de cierta aceptación, especialmente en vista de los horrores que se cometieron bajo su bandera. El comunismo es la ideología más sangrienta de la historia, se estima que alrededor de 162 millones de personas fueron asesinadas o murieron de hambre en su nombre. En promedio, el comunismo mató a más de 150 personas por hora durante la vida de la Unión Soviética. La hambruna que Stalin impuso en Ucrania terminó con la vida de casi 4 millones de personas, pero quedó corta comparada con las matanzas masivas de Mao durante el gran salto hacia adelante de los años 50. En este lapso de tiempo murieron hasta 45 millones de chinos. El comunismo ni siquiera fue exitoso juzgado por sus propios estándares. En vez de liberar a los trabajadores, los alienó, es decir, los esclavizó. En vez de enriquecer a las sociedades, las empobreció. Y en vez de eliminar la desigualdad, creó una desigualdad de poder infinitamente mayor que la brecha de riqueza que intentó reemplazar. Esto es evidente actualmente en países como Venezuela. Si bien los crímenes y fallas del comunismo se reconocen hoy mucho más que en el pasado, también es verdad que la ideología de la hoz y el martillo no generan el mismo rechazo que el nazismo, que es igual de repugnante. Es usual ver a personas de cualquier clase social usar camisetas del Che, muy a pesar de todas las personas que el Che Guevara llegó a ejecutar, prostitutas, homosexuales, personas con distinta ideología política y cualquier otro tipo de contradictor. Y esto solo por poner un ejemplo. Pero es al mismo tiempo impensable que alguien se presente con el símbolo de la esvástica sin que sea fuertemente repudiado. Eso es a pesar de que el socialismo y el nacionalsocialismo comparten raíces intelectuales y características de gobernanza, como la censura de los medios, el control de la economía y el estado policial, entre otros. Las reacciones morales distintas a lo que terminan siendo ideologías muy parecidas en la práctica representan una doble moral y un curioso doble estándar. La simpatía por el marxismo, especialmente marcada entre la élite intelectual y específicamente en las universidades. Probablemente se debe a que el comunismo se percibe como bien intencionado al prometer una utopía para todos, mientras que las metas criminales y discriminatorias del fascismo son menos ocultas. Además, el comunismo se beneficia enormemente del sesgo intelectual de los críticos de mercado o de los problemas sociales o económicos que inevitablemente existen en Occidente. Nada de eso cambia como lo describiría alguna vez un observador, la realidad acerca de las promesas de la izquierda extrema, que la utopía es una bellísima mujer con la cabeza en las nubes y los pies en un río lleno de sangre. Y si bien el comunismo no es un proyecto político que se toma tan en serio como fue en el pasado, el legado del comunismo sigue presente en el mundo poscomunista. Se manifiesta en el oeste en los estados benefactores sobredimensionados, que en parte se construyeron en respuesta y como alternativa al comunismo. Y se manifiesta también en la propaganda y actividades de los servicios de inteligencia, que sobrevivieron al colapso del comunismo y están haciendo lo posible para socavar la confianza en las democracias liberales y apoyar a movimientos populistas en el oeste. Hay que prestarle especial atención a lo que Ann Applebaum llama los neobolcheviques, ahora en el poder o cerca de ello, y que desprecian a las instituciones liberales. Todos debemos ser conscientes que determinadas ideologías políticas coartan la libertad. La libertad de pensamiento, la libertad para expresarse, la libertad para emprender, la libertad para construir riqueza, la libertad hacia la propiedad privada. Muchos de estos fenómenos políticos se convierten en máquinas muy eficientes de producir pobres, se convierten en máquinas muy eficientes de atrasar a los países, se convierten en estados totalitarios, ya que la única forma de imponer la igualdad, que es el objetivo principal detrás del comunismo, del socialismo, del maoísmo, del taoísmo o como le queramos llamar alismo, ya que este es el objetivo principal, la única forma de imponer la igualdad es a través de un estado policial y totalitario, porque al final de cuentas, todos los seres humanos deseamos ser libres, todos los seres humanos tenemos en nuestro corazón la idea de expresar nuestro pensamiento, la idea de elevarnos hacia nuestro máximo potencial. Y esta es una idea totalmente individual, porque comprendemos y entendemos que cada persona es totalmente diferente a otra y totalmente diferente al colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no tiene que comportarse como el colectivo, que una persona puede ir a contracorrientes si así lo desea, que una persona puede tener hábitos diferentes, pensamientos diferentes, ideologías diferentes. Por lo tanto, la única forma de imponer el comunismo, el socialismo y todas aquellas palabras terminadas en ismo es a través de un estado policial, coartando la libertad de prensa, llenando las cárceles de presos políticos y evitando que personas comunes y corrientes puedan aspirar a la riqueza, puedan aspirar a la libertad financiera y puedan aspirar a construir imperios. En ese sentido, las evidencias son lo suficientemente contundentes. La única forma de imponer el actual modelo venezolano es a través de los servicios secretos cubanos. La única forma de imponer el actual modelo cubano es metiendo a todos los contradictores a la cárcel o expulsándolos del país. Y esto ha ocurrido también en la antigua Unión Soviética, en la China marxista y en Corea del Norte. Ningún país comunista en lo político y económico ha prosperado. Ningún país abiertamente socialista en lo político y económico ha prosperado. Ningún país que directamente restrinja la propiedad privada ha prosperado. Ningún país que evite la capacidad de sus ciudadanos para emprender y para generar riqueza y para desarrollar su máximo potencial ha prosperado. Por esto en Experium hacemos este video. No con el objetivo de perfilar políticamente a nuestros seguidores, sino para que todos comprendamos claramente que si nuestros países tuviesen un sistema político y económico del estilo comunista, socialista, chavista o castrista, si viviéramos en un país con esas características, definitivamente será muy difícil por no decir casi imposible prosperar, casi imposible generar riqueza, casi imposible tener negocios propios. Y digo casi porque los únicos que prosperan, los únicos que generan riqueza y los únicos que tienen negocios propios en este tipo de países son los que pertenecen a la élite política, a la élite dentro del partido comunista, dentro del partido socialista, dentro del partido chavista o dentro del partido castrista. Como siempre, si este video te ha parecido valioso, no te olvides dejar tu pulgar arriba y de compartirlo en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, primero que todo, suscríbete a él y segundo, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa, lo encontrarás en la descripción del video. Y si además tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading, con la economía o con el emprendimiento, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Me despido, muchas gracias por tu atención, nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.